El Gobierno Regional de Pasco informa Gobernador Regional concreta acciones con alcaldes para asfaltado de la vía rumialiana Salcachupán. Con el propósito de viabilizar las gestiones para el asfaltado de la carretera rumialiana Salcachupán, Gobernador Regional Pedro Ubaldo Polinar sostuvo reunión con alcalde de los distritos de Yanacancha, San Francisco de Asís de Yarusiacán, Pallanchacra y dirigentes comunales. Autoridad Regional indicó que se visitará las carreteras con especialistas del Gobierno Regional para evaluar las gestiones e iniciar con el perfil y expediente técnico del asfaltado que requiera cada importante vía de comunicación. Y seguramente el día de hoy vamos a planificar qué día le visitamos la cuenta, qué día para allá me quedo todo un día con ustedes. Paseamos, conocemos desde kilómetro cero hasta el kilómetro 42. Y seguramente con reuniones constantes en cada uno de los sectores. Por su parte, Eduard Cabello Rosas, alcalde del Distrito de San Francisco de Asís de Yarusiacán, felicitó la iniciativa de la autoridad regional en reunir a los alcaldes involucrados, gestionar presupuestos para unir a la región central, fortalecer vías de comunicación para corredores turísticos y exportación de productos agrícolas. Y muchas gracias, señor gobernador, por ese espacio, por ese quizás priorizarnos a esa cuenca. Ha sido un sueño de muchos años. Creo que hoy día se va a hacer realidad. Usted ya ha dicho que los dos millones y más va a facilitarlo, va a poner en primer orden para que financie el estudio definitivo de esta carretera. Luego los 150 millones que es la ejecución, seguramente en conjunto todos vamos a caminar también para hacer realidad ese sueño.